¡Hola, hola! ¿Qué tal, qué tal? No sé si pudisteis escuchar el vídeo del capítulo 1 de la prueba que Dios existe. Si no lo has hecho, pues sería interesante que lo escucharas porque este segundo capítulo tiene relación con el primero y se titula ¿Y si el anciano fuera un invento? El anciano, recordemos brevemente, que es este sitio de Italia donde ocurrió el primer milagro eucarístico aproximadamente en el año 700 y en el 1970, es decir, estamos hablando de 1270 años después, que es mucho tiempo, son muchos años Se hizo un análisis a nivel científico por dos expertos y concluyeron que la sangre era de una persona humana del tipo AB y que la sangre también era verdadera sangre Pero claro, uno puede decir, ¿y si eso es un invento y si está manipulado? Pues a ver qué nos dice este segundo capítulo que procedo a leerlo De este libro, que si os interesa voy a dejar el link, evidentemente, en la descripción, lo podéis encontrar por Amazon Los escépticos pueden argumentar que la prueba que Dios existe, que hemos presentado en el primer capítulo es un invento de la Iglesia Católica para intentar demostrar la existencia de Dios o fomentar el culto católico Pero la noticia es que el milagro del anciano no es el único milagro existente Por ejemplo, hay uno de muy reciente en el que estuvo implicado el Papa Francisco en sus tiempos a Buenos Aires Es el llamado milagro eucarístico de Buenos Aires Nos remontamos al año 1992, concretamente al 1 de mayo, fiesta de San José Obrero Encima del sagrario, que es el lugar donde se guardan las comuniones todavía no repartidas Se encontraron dos trozos de hostia consagrada de comunión Según el protocolo, cuando se encuentran al suelo o en algún otro lugar comuniones o partes de ellas Lo que hay que hacer es ponerlas en un recipiente con agua para que se desintegre Y una vez desintegrado, vaciar el contenido en una planta En los días siguientes a este suceso, se observó si se desintegraban los dos trozos Pero al octavo día, atención, encontraron a las dos formas con un color rojizo, como de sangre Era el 8 de mayo de 1992 El 10 de mayo se encontraron unas gotitas de sangre Pero el caso no pasó de ahí Eran los primeros signos de este milagro eucarístico de Buenos Aires que tiene otras partes El domingo 24 de julio de 1994, es decir, dos años y pico después El ministro de la Eucaristía fue al sagrario a buscar el copón de las comuniones Al destaparlo, vio una gota de sangre dentro del mismo Era el segundo signo En el 1996, el domingo 18 de agosto En la iglesia de Santa María, en el barrio de Almagro Se encontró una hostia descartada que se había caído a un feligrés Y que no la había tomado por considerarla sucia del suelo La puso en un candelabro del final de la iglesia Y se tuvo que poner en un recipiente con agua al mismo proceso El lunes 26 de agosto de 1996, es decir, ocho días después Al hacer la reserva de las comuniones Se dieron cuenta de que la hostia se había transformado en una sustancia sanguinolenta Al consultar al obispo Bergoglio, el futuro papa Francisco Este pidió fotos tomadas por un profesional Las fotos tomadas el 6 de septiembre, es decir, unos días después de 1996 Mostraban un trozo de carne ensagrentada Se decidió guardarlo en discreción hasta que el cardenal Bergoglio, el futuro papa Francisco Decidió hacerla analizar científicamente El laboratorio reportó hallazgo de células humanas rojas y blancas De sangre y tejido de corazón humano Además, el laboratorio explicó que el tejido parecía estar aún con vida Porque las células latían y se movían como lo harían en cualquier corazón humano vivo En el año 1999, el doctor Ricardo Castañón Envió muestras a un laboratorio de Nueva York Sin advertirles de dónde estaban tomadas las muestras Para asegurar un estudio imparcial, neutral El laboratorio reportó que se trataba de tejido muscular de corazón humano vivo En 2004, el análisis del doctor Zuhibe concluyó El material analizado es un fragmento del músculo del corazón Que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas Este músculo es responsable de la contracción del corazón Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo Bombea sangre a todas las partes del cuerpo El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria Y contiene un gran número de células blancas de la sangre Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra Mi argumento es que el corazón estaba vivo Ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido Lo que indica, además, que el corazón había estado bajo estrés severo Como si el propietario de este corazón hubiera sido severamente golpeado en el pecho En conclusión, la misma prueba, pero en distinto lugar Otra prueba más de la existencia de Dios Vivo y encarnado en Jesús Y realmente presente en las especies consagradas del pan y del vino Todo lo comentado se puede contrastar Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35-36 Este es el peligro de hoy, incluso ver y no creer Santo Tomás no creyó hasta que vio Por eso Jesús se le mostró No es un pecado dudar El pecado es cerrarse y alejarse de Dios voluntariamente Incluso viendo la prueba que existe ¿Por qué Jesús se muestra para el que quiere ver? Pues así es, este es el segundo capítulo Espero que te haya gustado Qué interesante este milagro eucarístico de Buenos Aires Si quieres más información del libro Dejamos el link en la descripción También lo puedes encontrar en Amazon La prueba que Dios existe Gracias por tu atención Por suscribirte Y hasta la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!